Hoy vamos a desentrañar un tema que, lamentablemente, es bastante prevalente en la vida diaria de muchos. La manipulación. Esta forma de influencia social negativa revela cómo individuos u organizaciones utilizan tácticas sutiles para ganar control y ventaja sobre otros. La manipulación puede ocurrir en diversas esferas de la vida, ya sea en el lugar de trabajo, relaciones personales o incluso grandes grupos sociales. Por lo tanto, comprender y reflexionar sobre estas tácticas no es sólo una manera de proteger la autonomía propia, sino también de promover relaciones más saludables y transparentes. Es esencial aprender a defenderse y para ello exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Es importante saber que todo conocimiento es neutral, ya que depende del usuario darle una función. Por lo tanto, recuerda que estas tácticas son oscuras y el propósito de este contenido es que aprendas a protegerte de ellas, no a usarlas contra otros. Este conocimiento es como una herramienta que puede usarse tanto para crear una obra magnífica como para cometer maldades. Por lo tanto, todo el conocimiento que absorbas en este vídeo debe usarse de manera responsable, ya sea para tu autodefensa o desarrollo personal. Entenderemos cómo la manipulación se infiltra silenciosamente en nuestras vidas, a menudo sin que nos demos cuenta. Desmitificaremos estas técnicas no sólo para reconocerlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para combatirlas. Al final, te garantizo que estarás más preparado para enfrentar el mundo con un ojo más crítico y una mente más alerta. Aquí está lo más oscuro sobre las técnicas de manipulación. Antes de comenzar, por favor deja tu like y suscríbete al canal, nos ayuda mucho y no te cuesta nada. Comencemos. Número 1. Triangulación. Esta es una táctica de manipulación sutil pero poderosa que involucra la introducción de una tercera persona en la dinámica de una relación para crear división, tensión o confusión. El manipulador utiliza a esta tercera persona como una herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En la triangulación, el manipulador puede jugar a una parte contra la otra, compartiendo información distorsionada o confidencial entre las partes, o usando a la tercera persona para validar sus propias opiniones y sentimientos, desacreditando a la otra parte. Número 2. Doble vínculo. Esta es una situación de manipulación psicológica en la que la persona se coloca entre dos opciones contradictorias o mensajes en conflicto, de modo que, independientemente de la decisión que tome, estará equivocado o en desventaja. Esta táctica se utiliza a menudo para confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confundida y ansiosa, ya que no hay salida correcta o satisfactoria en estas situaciones. Número 3. Proyección. Esta táctica de manipulación implica que el manipulador atribuya sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador es incapaz o no está dispuesto a reconocer sus propios defectos o comportamientos negativos, y en cambio los proyecta sobre la otra persona, haciéndola sentir culpable o dudosa de sus propias acciones o sentimientos. Número 4. Presión de tiempo. Esta táctica de manipulación se utiliza para forzar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando una falsa sensación de urgencia. El manipulador afirma que se debe actuar de inmediato para evitar consecuencias negativas o que una oportunidad única está a punto de expirar. Este método explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, reduciendo el tiempo que la víctima tiene para pensar, investigar o consultar otras opiniones. Número 5. Inconsistencia e imprevisibilidad. Esta es una táctica de manipulación donde el manipulador actúa de manera errática e impredecible, causando confusión e inseguridad en la víctima. Este comportamiento puede variar desde extremos, como ser cariñoso y atento un momento y frío o despectivo al siguiente, sin razón aparente. Este patrón de comportamiento mantiene a la víctima en un estado constante de desorientación y ansiedad, ya que no pueden predecir o entender las acciones del manipulador. Número 6. Chantaje emocional. Aquí el manipulador explota las emociones de otra persona para obtener lo que quiere, creando generalmente un sentido de obligación, miedo, culpa o vergüenza en el objetivo, llevándolos a actuar en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. Número 7. Gaslighting. En el gaslighting, el manipulador puede negar vehementemente que ciertos eventos ocurrieron o distorsionar hechos para contradecir la memoria de la víctima. También pueden devaluar los sentimientos de la víctima, etiquetando sus reacciones como locas o irracionales, o usar información privilegiada para desacreditarlos. Esto lleva a la víctima a un constante autoexamen y la búsqueda de validación externa. Número 8. Aprobación social falsa. Esta es una técnica de manipulación donde el manipulador pretende o exagera el nivel de apoyo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede fabricar historias, distorsionar hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que una cierta opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptable de lo que realmente es. Número 9. Ocultamiento de información. Esta es una estrategia de manipulación donde una parte retiene deliberadamente información importante o relevante de otra parte con el objetivo de influir en las decisiones o percepciones. Este método manipulativo puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, ya que están llevados a tomar decisiones basadas en un entendimiento incompleto o distorsionado de la realidad. Número 10. Miedo al apego. Utilizar el miedo y el apego a menudo crea un escenario de hacerlo o morir, haciendo que la víctima crea que algo terrible sucederá si no cumplen. Esto puede variar desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene más opción que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador para evitar el resultado temido. Es importante reconocer cuándo se está utilizando el miedo como herramienta de manipulación. Esto puede implicar cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las propias opciones y buscar consejos o perspectivas alternativas. Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo también es crucial, así como fortalecer la autoestima y las redes de apoyo, para reducir la vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo. Desarrollar un claro entendimiento de los propios límites y derechos puede ayudar a la persona a resistir intentos de manipulación que exploten el miedo. Además, aprender técnicas de afrontamiento y resiliencia puede ayudar a tratar el miedo de manera saludable y asertiva, reduciendo el impacto que el manipulador puede tener en las emociones y decisiones de la víctima. Número 11. Juego de la culpa. Esta es una estrategia de manipulación común donde el manipulador intenta transferir la responsabilidad de sus propios errores, fracasos o comportamientos a la víctima. Esta táctica tiene como objetivo hacer que la víctima se sienta culpable, incluso si no ha hecho nada malo, llevándola a dudar de sí misma, a disculparse excesivamente e incluso a asumir responsabilidades que no son suyas. Los manipuladores usan el juego de la culpa para desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas, manteniendo el control y evitando las consecuencias de sus acciones. Al hacer que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas, el manipulador puede mantener una posición de poder e influencia, debilitando la autoestima y la asertividad de la víctima. Esta técnica puede observarse en diversos contextos, como en relaciones abusivas, en lugar de trabajo o dinámicas familiares disfuncionales. Por ejemplo, en una relación, un compañero manipulador puede culpar al otro por su propio comportamiento celoso o irracional, alegando que es el comportamiento de la víctima lo que provoca esta reacción. En el trabajo, un colega o superior podría atribuir el fracaso de un proyecto a la víctima, aunque la responsabilidad sea compartida o enteramente del manipulador. Para defenderse del juego de la culpa, es crucial mantener un claro sentido de la realidad y no aceptar la culpa por cosas que están fuera del control de la persona o que son claramente responsabilidad de alguien más. Fortalecer la autoconciencia y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar asignaciones injustas de culpa. Mantener un registro de eventos y conversaciones puede ser útil para impugnar acusaciones falsas y mantener una perspectiva objetiva. Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y comunicar de manera asertiva que el intento de desplazar la culpa es inaceptable. Buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y perspectiva adicional, ayudando a la víctima a liberarse del ciclo impuesto de culpa por el manipulador. Número 12. Falsa alabanza. La falsa alabanza es una técnica de manipulación donde el manipulador utiliza cumplidos insinceros para influir y controlar a la víctima. Este enfoque se utiliza para ganar la confianza de la víctima, hacer que bajen la guardia o hacer que se sientan en deuda. La falsa alabanza a menudo se usa para suavizar a alguien antes de una solicitud o para distraerlos de las intenciones ocultas. Los manipuladores hábiles usan cumplidos para crear un ambiente positivo y una falsa sensación de seguridad. Cuando una persona se siente valorada o alabada, es más probable que quiera devolver el favor o mantener la sensación positiva, haciéndola más susceptible a la influencia. Los cumplidos pueden dirigirse a la apariencia, inteligencia, habilidades u otro atributo de la víctima. Sin embargo, la falsa alabanza difiere de los cumplidos genuinos en su intención. Mientras que un cumplido sincero está motivado por el deseo de expresar admiración o aprecio sin expectativa de retorno, la falsa alabanza tiene como objetivo manipular o extraer algo del individuo alabado. El manipulador puede no creer lo que está diciendo, pero comprende que las palabras positivas pueden ser una herramienta poderosa para controlar o influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse contra la falsa alabanza, es importante desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los cumplidos recibidos. Observar el patrón de comportamiento del alabador, el contexto en el que se hacen los cumplidos y la congruencia entre las palabras y acciones del individuo puede ayudar a identificar si los cumplidos son genuinos o no. Además, mantener una autoestima saludable y no depender de la validación externa permite a la persona aceptar cumplidos sin ser indebidamente influenciada por ellos. Número 13. Victimización. Esta es una táctica de manipulación donde el manipulador se presenta como víctima de circunstancias injustas, otras personas o eventos fuera de su control. Esta estrategia se utiliza para ganar simpatía, evitar la responsabilidad de sus acciones e influir en el comportamiento de otros a su favor. Al presentarse como víctimas, los manipuladores buscan evocar compasión e inducir a otros a hacer concesiones, ofrecer ayuda o modificar sus expectativas y comportamientos hacia el manipulador. Este tipo de manipulación puede ser particularmente efectivo porque apela al instinto humano natural de ayudar y proteger a quienes sufren o están en desventaja. Sin embargo, más que ser una verdadera expresión de angustia, la victimización está calculada para lograr objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados, controlar a las personas que lo rodean o ganar recursos y beneficios. Además, la victimización puede usarse para invertir los roles de culpable y víctima, especialmente después de que el manipulador haya cometido un error o haya dañado a alguien. Al presentarse como la verdadera víctima, el manipulador intenta evitar las consecuencias de sus acciones y puede incluso hacer que la verdadera víctima se sienta culpable y se disculpe. Para protegerse de la manipulación por victimización, es importante mantener un equilibrio entre empatía y objetividad. Reconocer cuando alguien está pasando por un momento realmente difícil es importante, pero también es crucial evaluar críticamente la situación, especialmente si comienzan a surgir patrones de victimización. Es útil establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada individuo involucrado. Número 14. Tácticas de silencio intencional. Las tácticas de silencio se refieren al uso intencional del silencio o la negativa a comunicarse como una forma de ejercer poder, control o castigo sobre alguien. Esta forma de manipulación también se conoce como el tratamiento del silencio y puede ser extremadamente dañina, ya que invalida la expresión emocional de la víctima y crea un entorno de incertidumbre, ansiedad y aislamiento. En esta táctica, el manipulador se niega a responder a los intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas o intentos directos de diálogo. Esto puede hacer que la víctima se sienta rechazada, insegura y desesperada por una resolución o explicación. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su propio comportamiento, sentimientos y valía, llevándola a asumir la culpa por el silencio y, a menudo, a hacer concesiones o disculpas, incluso cuando no son culpables. El silencio puede usarse como un arma poderosa porque aprovecha la necesidad humana de comunicación y validación. Sin retroalimentación o comunicación, la persona al recibir puede sentirse devaluada e invisible, lo que puede deteriorar significativamente su autoestima y bienestar emocional. Para lidiar con las tácticas de silencio, es importante para la víctima reconocer que esta es una forma de manipulación emocional y no un reflejo de su propio valor o culpa. Mantener la propia integridad, buscar apoyo externo y comunicar los propios sentimientos claramente sin rogar por atención son pasos importantes. Además, establecer límites claros y, si es necesario, re-evaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son esenciales para proteger el bienestar emocional propio. Recuerda que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica muy importante. Esto incluye tratar a los demás de manera justa y equitativa, pero también asegurarse de que no estamos permitiendo que otros abusen de nuestra bondad o empatía. Finalmente, el estoicismo nos enseña a buscar la sabiduría y la verdad, lo que significa buscar una comprensión profunda de las situaciones y las motivaciones de las personas, evitando juicios apresurados basados en emociones. Si has visto hasta este punto, por favor, deja un comentario escribiendo sabiduría acorazada para que sepa que has llegado hasta aquí. También me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál podría ser la táctica número 15? Espero tu respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.